Nosotros los socialistas de Navarra lo que queremos es un gobierno como el que se está diseñando en España, un gobierno de progreso, un gobierno social, que en 10 meses ha dado pasos importantes para mejorar la vida de la gente. Lo ha hecho con los pensionistas, a los que ha revalorizado la pensión, lo ha hecho con los trabajadores en precario, a los que ha subido el salario mínimo interprofesional, lo ha hecho con los padres, a los que les ha ampliado el permiso de paternidad y muchas más cosas que se van a ir haciendo y que bueno, pues nos cuesta una hora de enumerar todo lo que está por venir. Es decir, apelamos este final de campaña ya, como lo hemos hecho desde el principio, a esos partidos de izquierdas, a Podemos, a Izquierda Unida, que además están pidiendo un giro a la izquierda para el próximo gobierno, que abandonen el bloque nacionalista y que construyamos juntos un espacio de progreso con futuro y oportunidades para nuestra comunidad. Allá donde hemos acordado con los gobiernos municipales en el año 2015, me refiero a Tudela, Castejón, Viana, Corella, hemos logrado importantes avances para el desarrollo local y además hemos sacado adelante numerosas iniciativas sociales que también han mejorado la vida de nuestros vecinos y vecinas. En España el PSOE ya está acordando con partidos como Unidas Podemos, ya ha dicho el PSOE que es su socio preferente y en esta es la línea que tenemos que continuar hasta alcanzar el gobierno de Navarra. Miles de personas, 100.000 personas dieron su confianza al PSOE para que construyéramos gobiernos de progreso en España y esperemos que esa ola de optimismo y de ilusión llegue también a la presidencia del gobierno de Navarra. Una ilusión que queremos trasladar, como os decía, al gobierno foral, liderando ese gobierno de Navarra, un gobierno que queremos que sea progresista, queremos que sea social, con un acuerdo de progreso con esas fuerzas que ahora en campaña están reconociendo que no han sido influyentes, por eso piden un giro a la izquierda para el próximo gobierno y por eso hay que dar un giro también a ese gobierno que ha sido más nacionalista que de izquierdas y por lo tanto pedimos formar ese gobierno progresista con esas fuerzas de izquierdas, lo mismo que está proponiendo el gobierno de Pedro Sánchez para España.